hola y hola personitas de youtube estamos en otro destino diferente estamos en puebla a punto de entrar al african safari nunca hemos estado aqui, estamos muy emocionados a ver que tal esta se va a quedar muy padre, literal apenas estamos en la entrada por ahi les vamos a estar enseñando todo lo que pueden ver aqui en el african safari que esta en puebla vean la avestruz y la jirafa wow hola avestruz bebe no es avestruz bebe? no mira eso no se como se llame son como hipopotamos pero no son hipopotamos adios sin preocuparse sin preocuparse es como hay que vivir a vivir asi a que aprendi hakuna matata que vergüenza que vergüenza que vergüenza hola un rinoceronte que padre y una avestruz pero eso no esta tan padre alo porque mataste a Mufasa no, pero no fue Mufasa te pareces a los que mataron a Mufasa pero no fue a Mufasa ah no fue Scar ay pero ellos lo pisaron eres enorme ay no alcanzas a ver pero hay un bebecito allá atrás miren se esta bañando el recorrido mas elefantes que bonito y patos bueno literal llevamos como niñas chiquitas con la cabeza afuera del carro pero esto esta muy padre hay unos flamingos muy padres todos rositas y bonitos que hermosura vean flamingos vean que bonitos si eres dromedario adios camello dromedario adios camello dromedario hola bambi vean como ustedes saben mi problema es la ceguera entonces aquí me cae el sol pero asi no vea nada vean ya resolví mi problema de ceguera y sol idea millonaria diles adios gama adios ya nos paramos un ratito a comer algo a comprar cositas nos esta encantando muchísimo hemos visto muchos animales yo creo no pasé la primaria porque no conozco como la mitad de los animales que pasamos los confundía con timon y pumbas y mufasa y este Alex, Martin y los de Madagascar osea para mi son los únicos animales que existen ya me voy a poner a estudiar o algo me estaba acordando, no se si vieron la serie de Sue de Netflix se trata de que los animales se dan cuenta que pueden tomar el control de nosotros y empiezan a atacar a los humanos y matan y así entonces veanla vean lo que esta comiendo pero no se ve si ya se comió unas papas una pizza si no son de México esto nos gusta hacer enchilarnos hasta que nos duela la lengua y cuando se nos pasa de enchilado voy a volver a comer chile Chango es como este Jaimico Jaimico hola donde esta la vaca y el pollito mira tortugas que bonitas a mi me encantan las tortugas hola tortuga pero vean allá son changotes son como la salsa vamos a ver ahorita un show de aves que padre bueno los aves me dan miedo pero a ver que tal esta ya lo estamos esperando justo 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 llegamos a la hora entonces eso esta muy padre ay que bonito ay que bonito así que le digas aaaah dice donde se le diga perfecto piquito es más difícil dice el entrenador chico y la trada y la trada y la trada 7 4 5 5 ah Gracias por ver el video.